Y estoy hablando del motor invisible, como decíamos el otro día, que tiene gimnasia con el hombre que le aporta equilibrio y que siempre está, aunque a veces no aparezcan los flashes, hablo de Fermín Antonini, que muy gentilmente nos ha atendido. Fermín, querido, buenas tardes, buenos días, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo por acá? Muy bien, gracias. Bueno, me imagino que ya la expectativa de lo que aparece en el camino de gimnasia como un desafío lindo por lo que significa el rival, por lo que significa la cancha y por lo que significa, Fermín, seguir manteniendo ese lugar tan pero tan lindo que finalmente accedieron el pasado fin de semana como es la cima de la tabla de las posiciones. Sí, sí, obviamente, sabemos que enfrentamos un rival de mucha jerarquía, un rival protagonista en lo que va del torneo, pero bueno, nosotros nos encuentran en un gran momento, debemos afrontarlo como lo venimos afrontando todos los partidos que venimos haciendo hasta ahora, así que nada, haciendo una buena semana de preparación para estar listos para el partido el domingo. Te pregunto, ¿cómo se encara el partido contra un rival que tiene mucha jerarquía en su plantel, contra un equipo que se armó para ascender, que hasta incluso uno lo tiene como que tiene la obligación de ascender, porque es un equipo que se lo vincula más a la primera división, pero a la vez, Fermín, llevan dos meses prácticamente con un nivel muy bajo, lejos del protagonismo, sin obtener resultados, y hasta da la sensación que el partido del domingo es uno de los últimos trenes para Colón. ¿Ustedes, desde ese punto de vista, cómo lo plantean, cómo lo encaran, cómo lo piensan al partido? No, bueno, obviamente sabemos, como te decía anteriormente, que enfrentamos un gran rival, que tiene mucha jerarquía en distintas posiciones, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que focalizarnos lo nuestro, hacer el trabajo que venimos haciendo, ajustando detalles, siempre corrigiendo de la mejor manera, porque bueno, por más que estemos en esta racha, siempre hay cosas por corregir, y creo que vamos a ir a hacer nuestro trabajo, sabemos que todavía nos quedan un par de días para seguir ultimando detalles, así que nada, tranquilo y con la cabeza enfocada en ir partido a partido. Que Gimnasia haga su trabajo es como que nos da esperanzas a todos, un equipo Fermín que ha logrado un equilibrio en la contención y en el aspecto defensivo desde la mitad de la cancha hacia atrás, con los primeros defensores, como siempre se dice en estos casos, que son los delanteros, con un arco que pasan los partidos, y es casi imposible convertirle a Gimnasia, y además uno sabe que Gimnasia siempre en algún momento del partido va a meter un gol, creo que han logrado algo muy difícil y a la vez muy importante, que en parte explica estos 12 partidos que vienen allá arriba. Sí, bueno, como vos bien decías, nosotros trabajamos para eso, trabajamos para ser sólidos, para que por ahí, bueno, en el rol mío, para que los chicos de arriba puedan estar cerca del arco y poder convertir y tratar de darle seguridad a la hora de defender, así que bueno, nada, estamos contentos, debemos seguir corrigiendo muchas cosas, no relajarnos, porque sabemos que la categoría te pasa a factura, pero bueno, en cierto punto creo que todos estamos haciendo un gran trabajo a nivel del grupo y eso es muy importante de cara a lo que viene. Lo buscaron mucho, Fermín, mucho, 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 y después de insistir, de ganar, de no aflojar, llegaron a la punta de la tabla, y es un dato importantísimo porque cuántas veces ganaban y ganaban y ganaban, y era como que en la tabla se mantenían en el mismo lugar, costaba que se reflejara en las posiciones esa buena racha, y de repente siguieron ganando, 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 hasta que finalmente llegaron al primer puesto. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué se te pasa a vos por la cabeza cuando te ves allí en esa posición, incluso faltando mucho todavía, que finalmente han podido llegar allá arriba? Sí, bueno, creo que esta racha nos hizo sumar varias cantidades de puntos, pero bueno, creo que falta mucho, debemos ir partido a partido, y también sabemos que no nos podemos relajar, como te decía anteriormente, donde bajemos un poco lo vamos a sentir, así que nada, nosotros vamos a ir partido a partido, llevando a gimnasia siendo protagonista, así que nada, tenemos que seguir de la misma manera, con humildad y trabajo vamos a pelear cosas importantes. Ya lo hablamos en algún momento, para mí personalmente la gran clave de gimnasia está en lo que hacen ustedes en el medio con Nacho Antonio, me parece que es el equilibrio perfecto, no solo en el tándem que conforman ustedes, sino para el equipo en general, vos por ahí un poco más vinculado a la recuperación, a que no pase nadie, a revolcarte un poquito más, y Nacho siendo el disparador, la primera pelota que sale para los costados o para adelante de ataque, y los dos se complementan de una manera que, repito, para mí, es gran parte de la clave del buen momento que atraviesan. Sí, bueno, también creo que es producto de los partidos, de ir conociéndose, no solo con Nacho, sino con todos los compañeros, creo que agarrar ese conocimiento con el compañero es importante de cara a lo que viene y de cara a lo que va haciendo el torneo, así que, bueno, también lo que veo es que todos estamos predispuestos a trabajar, que eso es muy importante para el equipo, y sí, por ahí, como bien decía, por ahí mi rol es un poco más estar en la parte defensiva, pero bueno, todos vamos entendiendo el rol de cada uno y sabemos que tenemos que dar el 101% para poder llevar a la gimnasia a pelear arriba. Bueno, dos preguntitas más para ir despidiéndote. La primera, venís de un año y medio y un poquito más, tocado por una varita. El año pasado, protagonista con Deportivo Riestra, ascendiendo con Deportivo Riestra, cuando por ahí, al principio del torneo, no estaban en los planes de nadie, y ahora te tocó quedarte en la categoría, pero venir a gimnasia, pelear por el ascenso, algo que estaba escrito desde el principio del año, pero que costó cuatro meses ver a gimnasia protagonista después de superar ese inicio complicado, pero a lo que voy, Fer, es que venís de un año en el que ascendiste y al año siguiente, peleando por otro ascenso en la punta de la tabla, verdaderamente disfrutando un momento tuyo importante en tu carrera. Sí, sí, bueno, como bien decís, el año pasado me tocó ascender con Riestra, así que bueno, todavía falta mucho, creo que, como te decía anteriormente, tenemos que ir todos los partidos trabajándolo de distinta manera, así que nada, ahora pensar en el domingo, en seguir poniendo a gimnasia en lo más alto posible, y ojalá a fin de año podamos disfrutarlo. Bueno, ahora sí, la última. Acá me... un amigo creo, creo que en común que tenemos, me pregunta, que en realidad te pregunte a vos, ¿cómo llegaste al club, Fermín? Sí, ya sé quién es este amigo, bueno, le vamos a tener que sacar unas pasas para el plantel, me parece, ¿no? Sí, creo que bueno, Mati ahí establecimos una comunicación cuando terminé el torneo, así que bueno, también el FOL es gran participo para que esté acá hoy en gimnasia, así que nada, muy contento y agradecido. Bueno, querido, gracias por estos minutos, a seguir disfrutando, verdaderamente están haciendo que todo el mundo gimnasia viva un presente hermoso, para mí histórico, porque esta racha no solamente es insólita, es casi imposible de lograr lo que están haciendo, Fermín, diez triunfos, dos empates, es una cosa de locos, y bueno, reflejado en la tabla, alimentando el sueño del protagonismo, saber que gimnasia tiene todo lo que hay que tener para pelear el ascenso, verdaderamente tienen a la provincia y sobre todo allí a calle Lencinas con una felicidad absoluta y ojalá que lo puedan seguir manteniendo porque uno mirándolo desde afuera y sabiendo cómo se manejan puertas para adentro, sabe que este plantel, este cuerpo técnico y todas las patas que están apoyando esta mesa están preparadas para llegar hasta el final siendo protagonistas, así que ojalá que así lo sea y como siempre gracias por la gran predisposición. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota y sí, esperemos seguir de esta manera, sabemos que tenemos que seguir trabajando con mucho humildad y sacrificio y llevar a gimnasia sea la cancha que sea lo más alto posible, así que bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Abrazo, motorcito. Chau, chau.